Oye, hablemos de Mauricio Mejía, que sigue dando de qué hablar esta noticia de la semana pasada, en donde, ¿te acuerdas que el público que había salido con Juan Osorio? Sí. Y que provocó todo un revuelo en las redes sociales. Pues hasta el día de hoy, varios días después, porque esto fue el jueves, en la mañana, nosotros lo comentamos en el programa al mediodía, entonces ha pasado viernes, sábado, domingo, lunes, estamos en martes, y él no da ninguna declaración. A Juan Osorio y a Mane de la Parra los tundieron por esa parodia gay que hicieron sobre la pregunta de si había salido o no del clóset, ¿no? Se los tundieron el fin de semana en las redes sociales por homofóbicos, aparentemente. Pues bueno, Mauricio Mejía no ha hablado, pero ayer publicó este tuit en su cuenta y puso, en su momento hablaré, tranquilos, good night. Ok, dijo esto. Bueno. O sea que ya tiene pensado una respuesta a todo este... Este mensaje lo borró. O sea, le hicimos captura, pero luego lo borró. Como borró el otro, ¿no? Ajá, se arrepintió. Ay, Mauricio. Y entonces, a ver, dice, en su momento hablaré. O sea, perdón, yo creo que esto nos deja abierta la posibilidad de que entonces hay una historia. Sí existe una historia detrás de este tema, ¿no? Claro, porque si hubiera sido una broma, diría, ay, pues saben que la regué, disculpenme. Era bromi, era bromi, ya borró ni cuenta nueva, punto, se acabó. En su momento hablaré como que deja la duda de qué es la ex. Ajá, tranquilos, les dice. Bueno, pues la gente le empezó a escribir y yo creo que por eso los borró. Porque le pusieron, te enojaste cuando te venotaste, te sacó del clóset. Pero tú haces, tú así lo haces con otros. Es lo que comentamos aquí, ¿no? La doble moral le escribieron en las redes. Entonces quiere decir que tal vez esta reacción a su tuit fue la que provocó que dijo mejor lo borro, mejor me echo para atrás. Y entonces, pues sigue ahí la duda razonable. A raíz de que nosotros lo comentamos, pues yo he visto todavía hace unas horas otras páginas se dieron cuenta de la información. Es decir, son alrededor de 150 medios aproximadamente que han publicado a nivel digital esta información de Juan Osorio. Incluyendo los canales de competencia que después retomaron esta misma información de nuestra captura. Porque al final de cuentas él borró esa pregunta, pero la captura de nuestro video. Entonces, pues la historia sigue ahí y sigue presente porque como lo dijimos ayer, el asunto, el punto importante no es tanto su sexualidad de Juan o no. Eso verdaderamente. Lo que pasa es que la pregunta tenía una cuestión profesional, ¿no? Era, saliste con un productor para que te dieran una telenovela y él dijo sí, con el ex señor K. Así tal cual, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Dice Silvia Co. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Me gustan mucho sus directos. Gracias, Silvia. Gracias. Esmeralda Ahumada también nos saluda. Saluditos, Esmeralda. Irma Armenta dice, ¿por qué nunca me leen tanto que los quiero? A ver, ahí va su like. Muchas gracias, Irma. Bueno, pues es que no me había tocado. No había tenido la suerte de verte. Esa es la cosa. Hola, chicos. Me encantan. Dice Patricia González. Judy Valdez dice, hola, feliz martes a ambos. Muchas gracias. Gracias. Mira, Norma Andrea dice que quiere tamalitos de deshebrada de Chihuahua. Gracias, Norma Andrea. Nos dice la Lofer, defendió a los azules y a Mati. Ya sabes que le gusta meter cizaña. ¿De qué hablan? De el chatlón. Vamos a saludar a nuestro canal Farandulero porque acá también está María Rojo. Dice, buenas tardes, bendiciones. Gracias, María. Marilu Guevara dice, hola. Juan Pérez también anda por acá. Desde Nuevo Laredo, claro. Daniel Esteban nos saluda desde Monterrey. Heidi Brindis, Isabel Vargas, Ligia Lameda, Rita Morales, Ángeles. Pérez, Claudia de Magada, Sandra Rojas. Le encanta este programa. Muchas gracias, Sandra. María Isabel, buenas tardes otra vez. Y también Alma Rosales, Guadalupe Robledo. En fin, vamos a seguir saludando en el transcurso del programa. Gracias. Oye, ayer me dio mucha risa porque estaba hablando con un buen amigo y me dijo que. ¿Qué qué? Que tú eras como la vecina de Ari Telchen, mirada de mujer. Que nunca sale. Que nunca salía. Y le decía. Como Lucía Méndez en Esposos Desesperados. Y le digo, ay, bueno, pues. Le digo, un día le voy a pedir un pancito o el periódico como le pedía a la vecina, ¿no? Y nunca salió la vecina, ¿verdad? No sé, nos murió y nunca salió. ¿Se murió? Se murió. Ah, caray. Acuérdate que un día ya no tocaba peta ni mandaba nada. Y órale que estaba muerta la señora. ¿Y quién la encontró? Ari. Pues Ari. ¿Y de qué murió? Ay, no me acuerdo, Jesús. Ay, bueno. Tampoco me preguntes. No me hagas esas preguntas tan difíciles. Bueno, estoy con la gente. ¿Cómo ves? Bueno, no espero.